Es un placer de estar aquí varias temporadas en la presentación del programa pedagógico y es que para la Carlos III este es un programa muy querido y muy importante porque además de ser un magnífico regalo, como dice Albert, incide realmente en el corazón de nuestra actividad y sigue las líneas también maestras y fundamentales de la propia universidad. Por una parte yo destacaría la importancia de la formación humanística general donde las artes juegan un papel fundamental y quizás es verdad que tengamos esa deuda pendiente más con las musicales y en ese sentido las escénicas musicales y para la universidad esa formación humanística general es primordial está en el centro de nuestros diseños de planes de estudio, está en la exigencia que hacemos a nuestros estudiantes que estudien lo que estudien, cualquier titulación tienen que pasar por todo un conjunto de enseñanzas humanísticas y artísticas y eso se ha probado de una gran riqueza y por otra parte también incide en la difusión y en la formación de públicos a la que nos sentimos obligados, no sólo entre nuestros propios estudiantes, estudiantes de otras universidades sino también en estudiantes de primaria, de secundaria o en la difusión o sea un público más genérico, en este caso en el sur de Madrid que es donde se ubican nuestros campus y el auditorio de Leganes al que también podemos llegar de otra manera. Y la tercera gran línea en la que coincidimos claramente con el Teatro Real y que coincidimos como universidad es en la aspiración a la excelencia, nosotros aspiramos a la excelencia en la docencia, en la investigación y en toda actividad que promulgamos, en el caso de la formación humanística y artística también por supuesto aspiramos a ella, le damos mucha importancia y yo creo que la excelencia de este proyecto pues no hay que connotarla, con ver las personas que están aquí sentadas queda todo ello sobradamente dicho. En ese sentido quiero resaltar que estamos muy orgullosos de participar al lado del Teatro Real en esta formación pedagógica que forma parte de nuestro deber también como institución pública educativa y como quizá un detalle un poco curioso para los que tengan alguna pregunta al respecto porque sé que hay inquietud normalmente ya entre la gente en general sobre la famosa Bolonia y la adaptación a Europa y hay ciertas dudas, pues yo quiero decir que nosotros que tenemos la experiencia puesto que somos la única universidad española que se ha adoptado por completo a lo que se llama Bolonia que es el espacio europeo de convergencia en la educación superior, llevamos ya, este es nuestro segundo año completamente adaptados, debo decir que dentro de lo que Bolonia promulga, este tipo de actividades tienen todavía si cabe más relieve y tienen todavía más importancia y somos capaces de convertirlas en más atractivas para los estudiantes